Recuerdenlo. Hostia, nivel 34. Vamos subiendo. ¿Qué va a hacer casi? Que te joda. ¿Chale, güey? ¿Chale, güey? ¿Yo qué hice ahora? No, vale, sí. Allí puedo hacer la de vídeos semanales. Propuesta indecente. A ver, yo diría de uno a la semana y que sea rollo más jajas, ¿sabes? Más full entretenimiento y dejar entrever rollo ¡Ey, por cierto! ¡Vente! O algo así, ¿sabes? ¡Ey, por cierto, mamas huevos! ¡Mamá huevo! Me estoy meando. Ahora vuelvo. Venga. ¿Qué pasa? No, una jarra que pensé que era más pequeña y no. Ah. Sí, hijo, sí. Así me he quedado yo. Ah. Listo. Vale, ya estoy Vale, pues lo que... A ver, voy a echar un poco el chat para arriba Que no sé lo que me ha dicho este hombre Aunque con el drive del primo tengo iconos y animaciones buenas Pues a tope Yo lo de... Me explico con lo de vídeo semanal, ¿vale? Aprovecho Creo que podría salir rentable un vídeo semanal Uno, para tener yo respaldo de si a lo mejor... Yo qué sé Se pone malo Me pongo malo o... Tío, estoy hasta la polla y necesito un descanso de una semana Y durante una semana no hay absolutamente nada Pues que tú tengas el respaldo... Bueno, tú y yo tengamos el respaldo este de... Vale, no pasa nada No ocurre nada Y además, yo te voy a pasar como con los clips Te va a pasar todos los días, todos los vídeos Y eso, tú te lo guardas donde puedas Con links, con lo que sea Y vas haciendo ¿Sabes? Y me lo pasas en el orden específico y... A ver, como te pongas malo, seguiré haciendo vídeos, supongo Sí, 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 sí O sea, tú vas a... Tú hoy vas a tener todo Claro, ahí está la tema La tema No sé hablar el castellano Tú vas a tener contenido... ¡Para rato! Porque es lo que te digo Bueno, no voy a contar con un directo Porque parto mis directos en dos normalmente Pero... ¿Un día en horas de directo? Suele equivaler... A un aproximado... De seis, siete horas De ahí puedes sacar más de un vídeo Pero muy fácil ¿Crees que vaya? Vale Deja ya lo del planeador Vamos a pegar Es que como no tenga el planeador Va a tardar la vida en llegar Que nosotros tardamos poco por el planeador Yo también Voy a ir con él Vamos con él Yo contra las plantas me puedo matar Porque he disparado de lejos con el arco y tal Pero es que son los... Son los putos monstruos que me hicieron Sí, por eso digo De todos modos ¿Cuánta... ¿Cuánta mierda de plantas lleva ya? Cuatro Aquí tengo dos Sean seis en realidad Vale, tienes seis No, pues entonces ya puedes hacerlo ¿Has pillado los que teníamos en casa? No hay Si había Habían dos o tres No Porque cuando iba a hacerlo me dije que no había Ah Claro Y ahí esperaba encontrarte A ver Estelian Te explico Si te paso los anteriores Serían en una mala calidad Si no te molesta Que estén en mala calidad Yo te los paso Mala calidad Hablando de 720 O menor No de calidad en eso Sino el bitrate O sea que se va a ver Con pixel ¿Sabes? Lo vas a ver como lo ves en el director Que hay veces que lo ves muy bien Y hay veces que de repente Twitch dice No Vale, ya tengo uno ya Easy peasy Lemon squeezy Solamente hacía falta venir Tu hijo de puta Si es que Si es que Si es que no puede ser Vengo Me cargo uno Y ya está Hecho Para nuestra puta caza Vámonos Eso no me importa Vale Pues mañana por la mañana Descargo todo Corto todo Y te paso todo Por la raja De tu falda Yo Tus pintres cuerdas De Esta guitarra Por la raja De tu falda Yo tuve un piñazo Con un Seat Panda ¿Qué coño es esto? Venga, ahora sincronizado, chavales ¿Qué? ¡Jamás! Nunca La de sincronización Es lo que la hace especial De hecho En mi En mi En mi vista Yo lo he dicho Exactamente En el mismo En el mismo Mismo segundo Que ella lo decía Nine Pero Recuerda que esto Es una llamada Y esto es Discord No nos pidas Tampoco mucho Claro No, no A nosotros no Pides nada Discord Este juego Tiene colores oscuros Dentro de lo que cabe Así que Mucho bitrate No baja No, de hecho Con los colores oscuros Twitch se vuelve loco Porque no O sea Twitch no sabe Lo que es el negro Twitch es racista Twitch O sea Twitch Le pones Le pones Una pantalla en negro Y es muy probable Es muy probable Que aparezcan Tonos grises ¿Por qué? Yo que sé No sé Pero vamos a pegarnos Bueno Primero dormimos Sí Estoy en ello Jeje Pa Ah pues no lo noto Tanto No, no O sea Eso ya Lo recuerdo De los direct Es verdad Es verdad Eso era una movida Bueno gente Ahora sí I'm ready O no estoy ready Bueno Hostia Bueno claro Si me quedo yo En el inventario La beluga esta Como que No, no ¿Qué beluga? La mierda esta El velo Ah Claro Pues ve como había Uno Claro Pues eso Cuando cae la noche Baja bailar A la tasca Vosotros matando Yo Chilín Por favor No guardéis cosas Que no se pueden hacer Nada con ellas En estos inventarios Yo ya no he sido Yo ya no he sido Yo no he sido Os hago un super consejito Del día Gente A ver Y en vez de ir A por el que Le faltan cosas Ir uno a uno Haciendo Shift R Para no guardar En 80 cofres Lo mismo Parece traumado Pues sí Porque soy yo El que tengo que ordenar Esto luego Y me paso Y me paso Medio directo Haciéndolo Lo siento Todo oscuro Y aparecía amarillo Por la cara Totalmente Yo ayer Literalmente Dije Voy a apagar la luz Que me está molestando ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa amarillo? Vete al médico Y Joder Y de repente Twitch se inventaba Colores Vale Voy a reparar todo Y vamos Y vamos para allá Vale Gente Aceros Chipi A Eh 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 ¿Dónde estaba? No, no había un Eh A la A la derecha Sí, sí No, si a la derecha es Pero No había un ¿Eh? No, no No había un Una torre ancestral Por aquí Eh Sí Yo puso una torre Aquí ¿Qué cojones? Oye ¿En la actualización Se ha cargado la torre O qué? Pues puede ser Pues nada A por el dragón Eh No Podemos ir a pata Tampoco está muy lejos Pero Gente Seguidme Sígueme Tú sigue Leila No cuestiones No cuestiones Vale ¿Listos? No Perfecto 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 ¿Ves? Easy peasy Leemos quisi Esto con el anterior No podéis hacerlo Vale Procedamos Nos hemos quitado 600 metros Más o menos Gameplay y step 2017 Total La verdad Que del palo Estamos a 800 metros Es una putada Porque había una torre Tío Que literalmente Lo tenías a 800 metros Saltabas Y caías encima De hecho Es esa torre Que estoy viviendo Ahí Pero que no Esa torre de la llamo Como tal no son TP ¿Eh? No, no era No Esas son TP Esas son TP Cuando las pillas Yo a esta la vi Hace mucho tiempo Pues a A estas Puedes O sea Te subes Haces un Un puzzle Y cuando la completas Y llegas arriba del todo Te haces TP Ah, pero yo no He hecho ese puzzle A ver si que Tienes que hacer otra vez Toda la vuelta Puede ser que Hayan cambiado el puzzle Y por eso Ya no lo pillen A ver Vamos caminando Hacia allí A ver si Que sonido más bonito ¿Eh? Sí, pues el de bronce A ver qué pasa Va a sonar ¿Ves? Con la play sí ¿Ves? Torrancestral Pero no me sale En el mapa Igual Se ha quedado Vio, aquí vine Me recuerdo que vine ¿No me sale en el mapa? ¿Qué coño? Ahora el puzzle Le hizo toda bola Porque yo Ah, los tomates Te dan daño a distancia Tiene todo el sentido Del mundo O sea No se puede ni subir No, sí se puede subir Y todo ¿What? No, pero O sea No vamos a subir Pero Es un puzzle Solamente Vamos a pegarnos O sea No hay nada Literalmente Es Ahí no te pegas Con nada Vamos ¿Ande vamos? Eh, a pegarnos ¿Dónde está el bicho? Eh, por eso me tiene que seguir Sentir cuando te enamoras ¿Vale? Te ha tirado Seguirme Bueno Lobos Da gusto pegarse Con Contra bichos De nuestro nivel Vale Es en la montañita esa De ahí al lado Con lo gracioso Va a ser Eloy Que Porque tú vas Cuerpo a cuerpo Ah, ya Bueno Cuando veas al bicho Lo vas a entender A ver Te doy un consejo Eloy Tú que vas a ir Cuerpo a cuerpo Tú Corre tú Pa'lante Y vas a ver un cuerno Píllalo ¿Vale? Píllalo tú Vale ¿Qué pasó Eloy? Que guay No es mi cuerno Tú Tú pa'lante Dije No 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 La puta Sabéis lo peor de todo Hemos tardado tanto En hacer esta mierda Solo así ya Lo sabéis, ¿no? Uy Eh, sí Te tendrás que ir En cuanto lo matemos Vale, vale Te resucitáis Hola Vale Vale Bueno, pues este es el mini jefe No, está chido ¿Se ha quedado aburrido? No Es que la pilló este hombre Este es el mini jefe Vale, pues Estel, voy a hacer una cosa Vamos a cortar directo ya Así que voy a Voy a pasarte Todos estos vídeos Por WeTransfer Yo también corto directo Chiquillos Que me voy a poner a hacer otras cosas Así que corto esto por acá Vamos a cortar Gracias.